Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto pero baby no te olvido Mami tú eres una champion, rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha, puesta fuera lo normal Tú lo gotas como la vena de abuela, hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera, tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama, estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana, eres mi antiguo tocando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama, estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana, eres mi antiguo tocando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto pero baby aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo 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 Tú me tienes 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 loco contigo Gracias por ver el video.